Hola, queremos agradecerles, agradecerles por dar su vida con vosotros, por el amor que tiene por todo Huachochi, por todo el mundo en donde anda, pero sobre todo aquí por Huachochi. Muchísimas gracias, que sepan que no están solos, que la gente los queremos, a los niños les da gusto verlos siempre, les encanta ver a los soldados, adiós. Y eso a nosotros nos hace muy felices, nos sentimos seguros con ustedes, y gracias por su vida, su tiempo, también su cariño, que dejan ver nada de sus casas y vienen a darnos a nosotros. A veces la gente no se les expresa y nosotros venimos por toda la gente que tal vez se los quiera decir, pero no se los dice, entonces nosotros venimos a decírselos. Que son unos héroes, que son unas grandísimas personas, gracias por todo, que Dios los bendiga siempre y los miren donde quiera que anden. Sabemos que dejan a sus familias, pero se reciben un abrazo bien fuerte, como si en este momento, aquí los estuvieran viendo. La verdad que de todo corazón, mil gracias. Hoy en este momento estamos aquí para darles gracias de todo corazón, lo más sincero, y les reiteramos todo nuestro amor, los admiramos por la labor que hace. Gracias.